...fotos interesantes en todo esto, es decir, es evidente que esta es la crónica de una muerte anunciada. Totalmente. Y en los últimos años ya ha habido algunas señales muy alarmantes de que estas cosas iban a pasar y esta es otra señal de lo que puede seguir pasando y que puede incluso crecer, ¿no? Crecer en virulencia, crecer en violencia, crecer en cantidad. Estamos hablando de que en Francia hay seis millones al menos de musulmanes, de personas que muchos de ellos no entienden el tema de los derechos como los entienden los cristianos europeos desde tiempo inmemorial, es decir, los derechos de la mujer, los derechos de los homosexuales, los derechos humanos, no los entienden, no los asumen, ellos viven y proceden de países que son teocráticos, donde la confusión entre, digamos, lo teológico y lo político es total, ¿no? Es decir, esa distinción que en Europa ya se superó hace muchos siglos, en cambio en los países musulmanes todavía se da, ¿no? Y quienes mandan son los líderes religiosos. Segunda, otra foto. Otra foto es lo que ha dicho hoy Erdogan, que ha tenido, desde mi punto de vista, tiene mucha gracia. Erdogan es el líder de un país que tiene ochenta y tantos millones de habitantes, 87, 88, 89 millones de habitantes, que en 1914 tenía, Turquía, tenía un 25% de cristianos. De la población de Turquía en 1914, el 25% eran cristianos. Hoy son el 0,5%. El 0,5%. Y sale Erdogan con un par de huevos a decir que el problema de Francia es la islamofobia y el racismo institucional. Pero vamos a ver, señor Erdogan, que tenían ustedes un 25% de cristianos y tienen un 0%. Han laminado, los turcos, el gobierno turco, los distintos gobiernos turcos han laminado, han expulsado o han matado a los cristianos de Turquía. Usted no puede decir nada de nada. ¿Sabéis cuántos católicos hay en Marruecos? Entrad en Wikipedia, en Google, en cualquier cosa. Mirad, Marruecos, cristianos en Marruecos, 20.000 de los cuales. Ahí están incluidos ortodoxos, católicos y evangélicos. 20.000 personas en un país de 35 millones de habitantes. 20.000. ¿Os imagináis que empezaron a llegar católicos a Marruecos? ¿Sabéis cómo tienen que celebrar los sacramentos los católicos de Marruecos? Los tienen que celebrar en su casa, en lo que llaman las iglesias domésticas. Como en todos los países musulmanes está prohibido el culto. Vamos a ver, ¿de qué coño estamos hablando? Estamos hablando de que hay un montón de tontos y ha habido un montón de tontos, de irresponsables, de ciegos, ciegos intelectuales, llevando las riendas de los países europeos más importantes. Francia hoy tiene un problema casi insoluble. Casi insoluble. Van a tener que recurrir... Vamos a ver, hay una ley en Francia que consiste en lo siguiente. Si tu hijo menor comete un delito y es condenado por ese delito, los padres pierden la subvención y el subsidio que están recibiendo. Bueno, pues esa ley, que tan práctica pudiera ser para evitar muchas de las cosas que están pasando, no se aplica. No se aplica. No se aplica. No. No. No.